¡No, loco! ¡No, loco! Así que, los que estéis por aquí, la verdad que se agradecería bastante que le dierais por lo menos un poquito de apoyo, ¿no? Vale. Tenemos dinerito, tranquilidad. No funciona nada. Vale. Esta puerta sí que se abre. No funciona nada. Pero seguro. En algún momento. ¿Pasa, loco? Adiós. ¿Buscas a Rose? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡No, tampoco! Madre, te traigo una fresa fresca. ¡No soy tan amable, hijas mías! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Al caballero! ¡Vaya! ¡Vaya, Ethan Winters! ¿Te has librado del jueguecito de mi hermano, eh? ¡Veamos que tienes de especial! ¡Sí, madre! Se está poniendo agrio. ¡Pues devoremos su carne rápido, madre! ¡Pero fui yo quien lo atrapó! No, no, hijas. Antes debo informar a madre Miranda. Pero después, bueno, habrá más que de sobra para todas. ¡Colgadlo! Mocionito especial de los porcelain de San your right. Eee.... ¡Espe一点! ¡Eh! ¡Esperad...! ¡Lena! ¡L�! ¡LInteladme! Cuidado con lo deseos... Ethan Winters. ¡Mio nada! ¡Laté! ¡Eaté! ¡Bajadmeeee! ¡Hajajaja! Vale Ah, vale Dios Putas brujas locas Madre mía, chaval La que le están dando en todos los capítulos, eh, al pobre Bien conseguido ese efecto nervioso en las manos, yo creo, ¿no? Vale Vale ¿Viene Papá Noel por aquí o qué? Parecía que no se podía ir por otro lado. Mira, ratitas, qué bien, qué rico. Chatarrita por aquí. Que luego con esto podemos hacer munición. No creo que todavía... Ah, sí, sí que da. Pues mira, vamos a hacer, ¿no? Aunque ahora no vamos mal, pero bueno, quién sabe. Vale, pasa loco. Cuidado con esa armadura típica. ¿Dónde tienen a Rose? Vale, ¿y con esto? No parece que haya nada distintivo. A ver aquí. Hostia, chaval, que de cosas no hay para poner por aquí. En máscara. Esto es un... En máscara la cegadora luz de los ángeles y alcanzarás la salvación. Ah, que cada uno te dice una cosa. No, pero no tiene pinta de que sea útil. Oh, no, no tiene pinta de que sea útil. No, no tiene pinta de que sea útil. No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos, ¿no qué? ¿Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? A ver la copa esa. Mira, esto se puede vender. La copa. No creo que tenga ninguna utilidad, ¿no? Pues venga. ¿Qué compras? Esto lo tenemos de un pack del juego, parece. Vale. No parece que podamos comprar nada todavía, ¿no? Gracias por su patrocinio. Vamos a guardar partidita por aquí. Vale. Vale, por fin, loco, he encontrado lo que parece que aquí sí que se va a poder usar esto, ¿no? No puede usarse tal cual, pero tío... Ah, que había que sacar esto. Vale, vale. Pues esto sí que se podrá poner, ¿no? Ya. Ahí está. Dios. No destripa un hombre desde hace mucho. Déjame colgarte, colgarte la yugular y observa. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? ¡Ya no aguanto más! Se va, confirmamos que es gigante la pava, ¿eh? No se abre... Vale... Confía en la luz. ¿Qué tengo que hacer con la luz, loco? Eso es, moverlo. Dale, loco. Ahí está. No se ve nada ahora. Digo, ¿no tiene linterna el pavo o qué? Enciende, enciende. Vale... Esto parece como las cárceles del castillo, ¿no? Vale... No hay nada en ninguna celda, parece. No hay nada en ninguna celda. 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 ¡Dios, chaval! Habernos matado, en verdad. Enemigo. No sé dónde está. Este sitio da mal rollo, ¿eh? Ahora con los enemigos. Ya traen armas, loco. ¡Joder, loco! ¡Qué duros! ¡Qué duras, más bien! Sacamos escopeta, que nos dan siempre súper poquitas balas, ¿vale? Y la fallo, muy bien. Tarda un poquito de más a veces en disparar, ¿eh? La escopeta. Míralo. Bueno, no, ahí me he quedado sin balas. No, no, ahí me he quedado sin balas. A ver, sí, nos habían dado muchas balas, pero si os fijáis se necesitan también muchas balas para acabar con cualquier enemigo. ¡Hija de... ¡Loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! Venga, va, esta ya está al caer también. Vale, bien. Collar de Ingrid. Este nombre estaba puesto en una notita por ahí. Me he quedado con 10 balas, loco. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por eso llevamos tantas antes. Aunque ahora creo que puedo fabricar alguna, ¿eh? Sí. Sí. No sé muy bien hacia dónde es ahora. Esto es un poco laberíntico. Por aquí. Vale, queda una Todas en la cara, eh, loco Bueno Yo creo que han sido cartuchos de escopeta que vamos a recargar ahora mismo Hostia Su puta madre, loco Eres el plato especial de esta noche Corre Que viene Tus balas no pueden dañarme Ah, mira Lo hemos hecho apuesta, no, ¿no? No Estupido mortal No, loco Habría que mantenerla ahí, ¿no? En la luz Adiós Vale, solo la podemos dar para joderla un poquito Dios ¿Y qué hay que hacer aquí, loco? No, loco Corre Voy a cortarte el pescuezo y a llenarlo de frutas Jamás te perdonaré ¡Cabrón! No entiendo el objetivo, tío ¡No puede ser! Estoy harta de luchar contigo Coge, coño Vale, sin escopeta Ha muerto Vale Pues ahora reviéntala, ¿no? Ahí está Se hemos matado a una hija, parece Se van a enfadar Las demás Pues con dos huevos, Izan Vale ¿Se van a enfadar? ¿Se van a enfadar? ¡Sí! ¿Se van a enfadar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se van a enfadar? Mira, un compensador de retroceso. Vale. Me sirve. Ganzúa. Con esto podremos abrir ciertas cosas que ponía que tenían cerradura. Cerradura fácil. Vale. Como esto. Ah, vale. No hay que hacer nada. Menos mal. Ángel de madera. Esto no sé si será ya para... para lo de antes. No parece ser un objeto clave. No parece ser un objeto clave. Perdón. Vale. Vale. Otra entrada a lo de antes. Gracias a su constante patrocinio he ampliado el negocio. Ahora tengo dudas. Porque he conseguido cosas que pone que son valiosas pero no sé si debería venderlo. Yo creo que sí, ¿no? No creo que tenga ninguna otra utilidad. Vamos a sacar un montonazo de pasta. Esto no estaría mal. Lo que pasa es que todavía no tenemos demasiados problemas, ¿no? No me haga caso. Con el inventario, quiero decir. Esto sí que lo vamos a subir, ¿vale? Déjemelo a mí. Y la cadencia también. Venga, la escopeta también. Vale, a lo mejor aquí puedo ir lo de la botella. Sí. La habitación del vino, que se llamaba. Llave del patio. Demasiados frentes abiertos, chicos. Y todavía no sé lo que se hacen con ninguno de los ángeles. De las estatuas esas. ¿No me ha visto? ¿O es una trampa? ¿Quién le ha asentado a mi hija? Se acaba de enterar. Mapa del castillo. Vale. Pero espera, ahí hay un mensajito. Vamos a leerlo. Yo creo que tiene que ser así. Ahí está. Vale. Esto se abre. Esto me decía en un capítulo anterior que da mala suerte romperlas. ¿Qué coño? Pero bueno. Me dieron un logro por romperla antes. Hostia. No jodas que van por debajo del agua, loco. Qué guapo, en verdad. Y qué miedo. Qué susto, loco. No. No. No, no, no. Vale, muerta. Ahí se nota la cadencia mejorada y la potencia también. Guay. Ya, podemos hacer más balitas. Vamos, bien. Eh, hijas de puta, tío. Vale, me ha sobrado una ahí. No. Vale. 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 La pistola mejorada es otro rollo ya, ¿eh? No le ha dado tiempo a atacarme, loco. ¿Y con esto bajamos o qué? Ah, subimos. Vale, estamos fuera. Guardamos partidita. Guardamos partidita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre Miranda. Siento informarte de que Ethan Winters ha... escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo. Y he resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre. No, madre Miranda. Sí, claro. Comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! No te fallaré. Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Topeteas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! Madre mía, loco. Adelante. Aquí estoy. Pero si no puedes hacer nada, loco. ¡Maldito! 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 No, no. ¿Creías que te dejaría escapar? ¡Mira pedazos! Antes de que vayas a esa tarea... ¡Loco! Brazo derecho inutilizado, no me digas. ¡Mierda! ¡Mierda! No se puede ni romper esto, claro. ¡Mierda! Te revientan. Mano cortada, saludos. ¿Dónde está? Vale, eso se está abriendo ahora. Tendremos que hacer tiempo por aquí. ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Mierda! 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 ¿Se puede hacer algo? No tiene pinta. Mano cortada. ¡Mierda! 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 ¡Esto es un reseño... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! planetas US Ф針 lucas ¡Unscuri! ¡Dargeta! ¡Adventa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Imposible, tío. ¿Qué me estás contando? ¡Joder con el castillo! Tenemos una máscara que se podrá poner por aquí, ¿vale? Que yo creo que es esta. Ahí está. Nos faltan tres, loco. ¡Gracias!